Medallón y rastra violín y bombo con flauta y guitarra los cielos me daban las noches de abril violín y bombo con flauta y guitarra los cielos me daban las noches de abril oración de grillos, palomas de zamba, la dama de noche salía al balcón si yo te miraba tus labios de ceibo golpeaban los parches temblaba mi voz si yo te miraba tus labios de ceibo golpeaban los parches temblaba mi voz con un pañuelito se quedó mi madre un adiós me daba antes de partir con la voz del aire música de besos me dejo una zamba la noche de abril con la voz del aire música de besos me dejo una zamba la noche de abril caserón antiguo cien años te vieron clavelina blanca de luna y de sol si gime en los cercos floridos rosales en tu canto niño volver a mi voz que me da la sabía la magia de un ciego que me habla de un cielo que no puedo ver por eso en mis noches de canto y guitarra de acuerdo del pago que me vio nacer por eso en mis noches de canto y guitarra de acuerdo del pago que me vio nacer con un pañuelito se quedó mi madre un adiós me daba antes de partir con la voz del aire música de besos me dejo una zamba la noche de abril con la voz del aire música de besos me dejo una zamba la noche de abril con la voz del aire música de besos me dejo una zamba la noche de abril